¡Hola, buenas a todos! Sí, sí, comentéis. Gente, ha salido ya la tercera carta. Voy a traducirosla y voy a decir todo lo que pienso sobre ella. 19 de noviembre de 1917. No hay dudas de que Fritz no es nada bueno. El reconocimiento aéreo sugiere prototipo de armamento blindado. Se están haciendo pruebas en el norte de Francia. Existen rumores de que hay un hombre enfadado. En el cielo hay luces extrañas y una misteriosa plaga. Hasta hombres gigantes de metal. Estaré en el sitio dentro de una semana para aprender la verdad con mis propios ojos. Vale, gente, primero estáis viendo que es la misma fecha. Son unos días después, unos días antes, otros días después, según la carta. Pero esta es la tercera carta y es una fecha después de la anterior. Vale, primero estaba la de septiembre, después la de octubre y ahora la de noviembre. 1917, el mismo año. Está diciendo, no hay duda de que Fritz no es nada bueno. Ahora os diré lo que es Fritz, ¿vale? O lo que significa Fritz. Pero pone, el reconocimiento aéreo sugiere prototipo de armamento blindado. ¿Cómo no será de bueno para que tengamos que ir con armamento blindado? Ahora dice, están haciendo pruebas en el norte de Francia. Ya estamos viendo, vaya, ya lo sabíamos de antes, pero ya estamos viendo que el mapa va a ser en Francia. Y ahora dice, existen rumores de que hay un hombre enfadado. Vale, antes había dicho, no hay duda de que Fritz no es nada bueno. Pero es que ahora dice, después dice, más adelante, hay hasta hombres gigantes de metal. Bueno, pues, hombres gigantes de metal. No hay duda de que Fritz no es nada bueno. Y existen rumores de que hay un hombre enfadado. Yo creo, ¿vale? Esto es una teoría mía, ¿vale? Eso que dice de Fritz significa que algo, Fritz es algo que está mal. Algo que le falta, le falta algo para que funcione bien. Entonces yo creo, a lo mejor, ¿eh? Que tendrá que ver eso con el easter egg. De que habrá que arreglar, arreglar algo en esa máquina para que funcione bien. Por eso dice lo de hombre gigante de metal. Yo creo que eso se refiere a ese hombre gigante de metal. Por eso dice, no hay duda de que Fritz no es nada bueno. Porque claro, a lo mejor en un primer momento podrá atacarnos y ser nocivo, maligno para nosotros. Imaginaos como si fuera el zombi eléctrico, pero como un hombre gigante de metal, ¿no? No sé, yo creo que por ahí van los tiros. Y después dice, existe, no. En el cielo hay luces extrañas y una misteriosa plaga. ¿A qué os recuerda esto, gente? Tener en cuenta de que se supone que esto va a ser un gran mapa, estilo transit. Pero yo creo que incluso más grande, ¿vale? Y ahora dice, eso, en el cielo hay luces extrañas y una misteriosa plaga. ¿Qué plaga? Acordaos de la plaga de bichos asquerosos que nos perseguían por todos los sitios cuando nos metíamos por los caminos. Esos bichos asquerosos que no se nos montaban en la cabeza. Pues hacer una idea de que puede ser algo así parecido. Y después dice, después dice, luces extrañas en el cielo. Acordaos de cuando hacíamos el viste en transit que estaban las luces en el cielo. Quizás se refiere a eso. Y después dice ya, estaré en el sitio dentro de una semana para aprender la verdad con mis propios ojos. Entonces, esto quiere decir que esta persona sabe lo que está pasando allí, está recibiendo esa información. La ha visto. Entonces, claro, porque dice que ha hecho un reconocimiento aéreo. Porque se podrá volar con algo, con una especie de aeroplano, no sé, un avión, una avioneta, como queráis llamarlo. Pero ha hecho un reconocimiento. Y dice que volverá en una semana. Después dice, eso, estaré en el sitio dentro de una semana para aprender la verdad con mis propios ojos. Claro. Entonces, yo pienso que si antes eran en las otras dos cartas, eran otro de los personajes antiguos, yo creo que ahora se refiere, creo, pienso que podría ser o Nicolai o Richtofen, que eran uno de los dos que, en mi opinión, faltaban por escribir la carta. Podría ser uno, podría ser otro, no sé, gente. Pero lo que está claro es que esto te sigue hablando del siguiente DLC, del siguiente mapa, que es en Francia, que ya está a lo nombre y todo. Y que ese gigante podrá ser en un principio maligno, nocivo para nosotros, pero puede que después podamos arreglarlo mediante a lo mejor el Easter, quizás, y pueda ayudarnos en un futuro a algo importante. En mi teoría, aquí os lo dejo, gente. Espero que os guste y, como siempre, darle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.